Elementos de la policía de Guadalupe detuvieron a un hombre que trasladaba a 18 personas de diferentes nacionalidades a bordo de una camioneta tipo van a exceso de velocidad sobre el boulevard Miguel de la Madrid a la altura de la colonia Siete Colinas. Fue hasta la altura de la avenida López Mateos que el conductor detuvo su marcha de forma molesta y en actitud nerviosa, por lo que llamó la atención de los uniformados quienes al cuestionar al resto de los ocupantes de la unidad identificaron al menos 18 indocumentados provenientes de Guatemala, Honduras y Ecuador entre los que se encontraba una mujer y un menor de edad.